El Comité Estatal para la Seguridad en la Salud de San Luis Potosí confirmó 359 casos nuevos de COVID-19, para un total de 94.591. Además se dio a conocer la defunción de 17 personas, para un acumulado de 6.296. Se trata de 186 mujeres y 173 hombres de entre 1 y 94 años de edad. Todos adquirieron la enfermedad de manera local en 38 de los 58 municipios del estado. Así lo confirmó el director de Salud Pública, Fernando Hernández Maldonado. Tenemos 162 casos aquí en la zona metropolitana de San Luis Potosí y Soledad. Vemos en la zona del altiplano, son 27 casos los que se están presentando en esta ocasión, 16 de ellos en el municipio de Matehuala. En los municipios aquí a la redonda de San Luis Potosí y Soledad, tenemos también 29 casos predominando Villa de Reyes, que hemos visto cómo se ha acelerado, al igual que Santa María del Río y Villa de Arista, donde tenemos cuatro casos en cada uno de ellos, nueve en Villa de Reyes. En lo que es la zona media, tenemos 36 casos en esta ocasión, 13 en Río Verde, 13 en Ciudad Fernández. Cárdenas también se ha estado acelerando en las últimas semanas, son 10 casos y seis en el municipio de Rayón. Mientras que en la parte de la Huasteca y particularmente en la zona norte, tenemos 50 casos ahí principalmente en Ciudad Valles, que tenemos 25, 10 en Tamuín también. En la parte sur de la Huasteca tenemos 24 casos, son los que se están reportando, 10 en Tamazunchale, 5 en Matlapa, 6 en Axla, 3 en el municipio de Tampacán y en la parte media de esta Huasteca, ahí al centro tenemos 17 casos, 4 en Aquismón, 2 en Huehuetlán, 3 en San Vicente, 7 en Tanlajas, 1 en Tanquián. Las defunciones reportadas corresponden a 10 mujeres y 7 hombres de entre 48 y 81 años de edad. Siete de ellos residían en la capital potosina, dos de Santa María del Río, dos en Soledad de Graciano Sánchez y uno por cada municipio siguiente, El Naranjo, Huehuetlán, Vanegas, Villa de Arriaga, Villa de Reyes y Villa Hidalgo. Los fallecidos presentaron factores de riesgo como diabetes, hipertensión arterial, obesidad, enfermedad renal crónica, tabaquismo y edad avanzada. 14 de ellos no estaban vacunados contra el coronavirus, mientras que uno contaba con un esquema incompleto de vacunación y dos cuyas dosis estaban completas. En ese sentido, se informó que el número de personas hospitalizadas es de 257, 70 en condición estable, 134 graves y 53 intubadas, de las cuales 166 son positivas a coronavirus, 20 negativas y 71 se encuentran pendientes de sus resultados. En resumen, se han estudiado 274,400 potosinas y potosinos que han sido identificados como posibles casos de COVID-19, de las cuales se han descartado a 178,805, mientras que 1,004 personas permanecen en investigación. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.